Hola, en este vídeo quiero explicarte cómo puedes instalar Wordpress en un hosting manualmente, es decir, descargándote el paquete de Wordpress oficial, que Wordpress.org o a través del sitio en español, puedes descargar en tu ordenador y luego subirlo al hosting que tengas en internet contratado. Para obtener el paquete oficial de Wordpress, aquí tienes el enlace directamente para la versión en español, si bien que si descargas la versión en inglés luego no tienes ningún problema en castellanizarla, pero bueno, una vez que estás en Wordpress.org puedes venir a la opción de Wordpress en español, te va a llevar a la página de Wordpress en español, tienes la opción de descargar la última versión, en este caso la 441, a tu ordenador, ves que pesa 7 megas, te recomiendo que la descargues en formato zip, el archivo a descargar lo guardas en el ordenador. Una vez hayas descargado el archivo en tu ordenador, tienes dos opciones, o bien primero lo descomprimes en tu ordenador, comprimes el contenido de la carpeta que se genera y es la que subes al hosting para instalar, o directamente subes este archivo que has descargado y esto te va a crear una carpeta llamada Wordpress en tu hosting donde se va a poder instalar la aplicación web. Nosotros lo que vamos a hacer es subir el zip original. ¿Para qué es útil el zip original sin descomprimir? Para casos como este. Yo tengo aquí una instalación en un hosting, en este hosting tengo una instalación de PrestaShop y esta instalación de PrestaShop está en la carpeta raíz, en publica.html. ¿Qué sucede? Que si yo subo un Wordpress aquí, tengo que instalarlo dentro de una carpeta porque de lo contrario me va a sobreescribir encima los archivos de Wordpress con la instalación de PrestaShop. De esta forma, si yo utilizo el zip original descargado y lo subo a la carpeta publica.html, veamos lo que sucede. Hago aquí clic en la opción cargar, selecciono el archivo que he descargado y lo subo al hosting. Subido el archivo, podemos cerrar esta pestaña y recargamos. Vemos aquí al final el archivo zip que acabamos de subir. Recordemos que yo tengo un PrestaShop aquí instalado en la carpeta principal publica.html y no quiero que esta instalación de Wordpress interfiera a la instalación de PrestaShop. Entonces lo único que hago, como el zip original ya sabemos que me genera una carpeta llamada Wordpress, no me tengo que preocupar porque sé que me va a descomprimir el contenido dentro de la carpeta Wordpress. Selecciono el archivo, hago clic aquí en la opción superior en el icono que dice extraer, me dice si lo quiero extraer en publica.html, le digo que sí. No tengo que añadir ningún nombre aquí ni cambiar nada. Hago clic en extraer en archivo y me lo ha extraído. Hago clic en cerrar, recargo el File Manager y aquí tengo la carpeta Wordpress. Dentro de esta carpeta están los archivos de la instalación de Wordpress. Puedo volver a publica.html, seleccionar este zip y eliminarlo para liberar espacio en el hosting. La primera parte ya está realizada. Ya tengo subida a la instalación de Wordpress a la carpeta publica.html.wordpress y solo me resta poder crear la base de datos, el usuario de la base de datos y otorgarle los permisos para que pueda utilizar la base de datos que me va a pedir el instalador de Wordpress. Esto lo voy a hacer aquí en cPanel, en este caso, en el apartado bases de datos MySQL. Voy a poner un nombre de base de datos, Wordpress. Importante anotar el usuario y el nombre de la base de datos que creemos, así como la contraseña, porque luego nos va a hacer falta. En este caso, el nombre del usuario de la base de datos le voy a poner el mismo nombre y voy a utilizar el generador de contraseñas, lo recomiendo siempre. Voy a utilizar la opción letras en mayúscula y minúscula y número. Ni caracteres especiales ni símbolos, porque a veces suelen dar problemas. Entonces, de esta forma voy a generar una contraseña, la voy a seleccionar y copiar, le voy a decir que he copiado la contraseña y la voy a utilizar. Recordemos que hemos copiado la contraseña y la tenemos que anotar. Ya tengo el usuario, la contraseña lo creo y ahora solo me falta darle los permisos necesarios para que pueda usar esa base de datos. Aquí donde dice agregar un usuario a una base de datos, le digo que para el usuario WP, utilice la base de datos WP, clic en el botón agregar, le aplico todos los privilegios y hago clic en el botón hacer cambios. Ya le ha otorgado los privilegios y ya puedo utilizar esta base de datos. Puedo volver, ya tengo una base de datos para la instalación. ¿Qué me falta? Llamar a la instalación. ¿Cómo podemos llamar al instalador? En el caso de WebEmpresa, a los clientes les otorgamos una URL temporal que pueden utilizar si el dominio todavía no lo tienen en uso apuntado al hosting o contratado o activo. En este caso, lo normal es acceder desde la URL del dominio barra WordPress, que es la carpeta donde tenemos la instalación de WordPress. Si tenemos un dominio adicional, lo más sencillo sería venirnos al apartado de dominios, dominios adicionales o de complemento, y añadir el dominio aquí como dominio adicional apuntando a la carpeta publica HTML WordPress. De esa forma, con ese dominio adicional podríamos llamar directamente a la instalación y además sería el dominio que utilizaríamos posteriormente para esta instalación de WordPress. En este caso, no tengo dominios adicionales. ¿Qué tengo? una URL temporal. Entonces, yo para esta instalación voy a hacer uso de una URL temporal que me permita realizar la instalación. ¿Dónde obtengo la URL temporal si no la sé y soy cliente de WebEmpresa, por ejemplo? Me vengo al apartado de dominios y en dominios aparcados debería de encontrar la URL temporal como la vemos aquí. La selecciono y la copio y voy a reaprovechar por ejemplo esta página de WordPress en español y voy a escribir la URL arriba en el navegador. Tendría que poner la URL temporal barra WordPress porque es la carpeta donde está la instalación, como vemos aquí. Entonces, con esto ahora debería de cargarme el instalador de WordPress. Aquí tenemos ya la primera pantalla del instalador en el que nos da la bienvenida y nos recuerda lo del nombre de la base de datos, el usuario de la base de datos, la contraseña, el servidor de la base de datos y el prefijo de la tabla si queremos ejecutar más de un WordPress en una base de datos. Yo recomiendo que cada instalación de WordPress, si haces varias, tenga su propia base de datos. Vamos a ello. ¿Nombre de la base de datos? Pues la base de datos que hemos creado hace un momento. En este caso el nombre de usuario de la base de datos es el mismo y colocamos la contraseña que habíamos creado y copiado para la base de datos, para el usuario de la base de datos. El servidor de base de datos en este caso es localhost y el prefijo de la tabla es wp. Hacemos clic en enviar y como los datos eran correctos nos deja proseguir con la instalación. Hacemos clic en ejecutar la instalación y ya llegamos a la última pantalla donde vamos a pasarle la información. Título del sitio pues mi blog WordPress. Nombre del usuario, pues aquí podemos poner un usuario que no sea admin y te lo recomiendo. La contraseña, un correo electrónico que queramos poner y luego si vamos a trabajar en desarrollo todavía, es decir, estamos instalando WordPress, encima lo estamos instalando desde una urn temporal o probablemente desde un dominio en una carpeta de pruebas porque vamos a trabajar con ello y todavía hay que desarrollar el sitio y prepararlo antes de que esté accesible. En este momento es cuando hay que dejar claro que no queremos que los motores de búsqueda Google, Yandex, Bing, etcétera, etcétera, nos indexen los contenidos porque va a ser muy desagradable que un mes o dos meses después, dos meses después cuando hayas terminado con la fase de creación de tu proyecto y la pongas en producción en internet, te encuentres que te buscas en Google, por ejemplo, y encuentras que estás indexado por la url temporal, por ejemplo, o que estás indexado por tu dominio barra WordPress o el nombre que hayas puesto a la carpeta y eso obviamente no te va a gustar ni a ti ni a tu posicionamiento y es una tarea un poco engorrosa luego tener que solucionar eso. Entonces te recomiendo que en la fase de desarrollo disuadas que tu instalación de WordPress sea rastreada por los robots de indexado de los buscadores. Seleccionas esta opción y haces clic en instalar WordPress. Perfecto. WordPress ya se ha instalado y nada más. Tu usuario, la contraseña que tú ya sabes, haces clic en acceder, pones el usuario, pones la contraseña y clic en acceder. Y si todo ha ido bien, tienes que acceder y ver el dashboard, o sea, al poco que empieces a trastear un poco, pues tendrás los plugins básicos que trae WordPress. El tema que viene instalado, si te vienes a temas, será la última versión, el 20-16 y es el disponible. Y el tema, bueno, pues si le decimos que nos muestre la web, aquí, a partir de aquí, tú empiezas a construir tu sitio WordPress, utilizando el archivo o el zip o el empaquetado oficial de WordPress.org en español, que puedes instalar manualmente, como bien has visto, en tu hosting muy rápidamente. Yo espero que este vídeo te sea de utilidad. Nos vemos en próximos vídeos.